El partido que ganará esta noche será el que enlucida Miss Nicaragua dos mil días en la contienda de Miss Universo. Y las candidatas de sus peces nacionales compitan por llegar a Miss Universo. Una de ellas viajará su propio sueño, pero no solamente su sueño, sino también el que es mío del carruente que queremos pronto esta corona. Veamos a continuación qué traje la compañera. ¡Gracias! 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 Como por ejemplo, Duellas de mi tierra, diseñador Álvaro Valenzón y los Luz de la Camerá. El diseñador Álvaro Valenzón y los Luz de la Camerá. Bueno señores, llegando el momento de conocer cuál es el traje que llevará Miss de Caragua al Miss Universo. En nombre del traje, el primer lugar, Diabresa de su voluntad, de la Corte de la Camerá. Vamos a la clase de la Corte de la Camerá. Esa es la competencia apenas y conmista. Ahí lo tienen señores. No es que salen a breve pausa, pero las cosas se ponen mejor cuando regresemos los primeros puntajes de la noche. Y más. Vamos a apreciar la estresa de las candidatas bailando además del vestuario diseñador Fernando Fuentes Trailer y de los videos que se hicieron en el Hotel Barcelona del Mar Vídeo. ¡Gracias! 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 Y nuestra segunda candidata es Georgina Benavides, Managua Y nuestra segunda candidata es 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 Y nuestra segunda candidata es